El diputado federal Mauricio Toledo se presentó voluntariamente ante tribunales de Chile para ponerse a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento, a la vez que proporcionó sus datos de contacto a las autoridades. Ayer, Toledo, a quien busca el gobierno de la Ciudad de México por presunto enriquecimiento ilícito, se presentó ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile para ponerse a disposición de la justicia. El legislador Pietrista ha asegurado en varias ocasiones que es víctima de persecución política, lo que ante una solicitud de extradición podría ayudar a que la justicia chilena negara la orden.